Así es, no es ningún título clickbait, tampoco un título engañoso, realmente me voy a ir. Y si, como leíste en el título, me voy. Quería hacer la intro dramática, posiblemente editándola que dé bien, pero así es, no sé, prendo la cámara y me da como me son en la cara. Pero así es compañeros, voy a salir de viaje, he estado preparándoles algunos videos, espero que los vean. Bueno, todos son de Marvel, vaya que casualidad, no, en mi canal subiendo Marvel. Espero que los vayan a ver, creo que hay uno o dos que están en 2.0, espero tener todos los videos listos para antes de que me vaya, porque realmente cuando estén viendo este video ya voy a estar fuera, así que voy a estar toda la noche el día de hoy editando y renderizando videos para que realmente puedan tener contenido en el canal y no se quede estancado y sin videos. Entonces, nomás hago este video, quiero hacerlo bastante rápido porque entre más empiezo a hablar, me empiezo a enrollar y a decir puras cosas que ni acuento. Entonces, hago este video por avisarles que voy a estar de viaje. Posiblemente no puedo estar tan atento a sus comentarios, voy a hacer lo posible. Pero la manera más sencilla en la que si te quieres comunicar conmigo puedes ir aquí al Twitter que tienes aquí, justamente aquí. Mira, tú así le picas, bueno en realidad estaría padre que le picaras y te llevara a Twitter. Pero pues aquí abajo en la descripción le picas, abres la descripción, viene mi Facebook, viene mi Twitter. Entonces me mandas una mención por Twitter y es la manera más sencilla en la que yo te voy a poder responder. A veces no me avisa ni Facebook ni Twitter de que alguien me habló, pero yo normalmente abro Twitter todo el tiempo. Y lo de la página de Facebook va a estar más complicado que les conteste, entonces les pido de favor que si me quieren hablar o hacer una mención y ven que no contesto por YouTube, háblenme por Twitter, que lo más seguro es que por ahí les pueda contestar. Y pues nada, este es un video bastante corto y pues soy SirDragon y nos vemos hasta la próxima. Adiós.